Música Bien, muy bien Hoy ya he metido un poquito de caña a José No he soportado bien Y bueno, creo que llego bien al playoff Visto lo visto y como de la temporada vamos a ir día a día Que está de moda ahora eso de partida a partida y día a día Y bueno, yo me encuentro bien con muchas ganas, mucha ilusión Y a ver mañana qué tal el respondo Y bueno, si respondo bien yo, cuanto más partidos pueda jugar mejor Sí, la segunda vuelta ha sido un poco accidentada, ¿no? Empecé que sí el dedo, luego la segunda ese muscular Que no sé si a la vuelta pues ya ha venido todo un poquito junto Pero bueno, aparte los resultados del equipo pues también al final han sido un poquito peores Pero bueno, ahora queda lo más bonito, el playoff Y hagamos todos bien, así que mucha ilusión Es todo muy igualado como para decir nada A mí me da igual, la verdad, los tres equipos eran buenos equipos El Toledo, conozco, sé que el entrenador es Onésimo Que estuvo aquí, me han comentado algo Que lo conocen como trabaja y eso, sobre todo Óscar Y también el míster, claro, el que me conocen Y luego tengo algún descompañero que está ahí Como Arroyo, Echaide, que los conozco, sé cómo juegan Pero estoy un poco, lo tengo un poco lejano Porque al final los dos grupos no los he seguido mucho Y bueno, imagino que durante la semana lo veremos Cada partido, por mucho que estudies al rival Yo creo que es un poco aventura, ¿no? El partido va de una forma, cada partido son diferentes Entre los partidos hay partidos diferentes Depende del resultado, depende de las circunstancias Así que bueno, lo bonito es que es un playoff Que desperta mucha ilusión en todo el mundo Los jugadores lo que más y lo que todos queremos jugar Y creo que, bueno, que llegamos bien Y que tenemos algo muy bonito por delante Resultados muy raros, ¿no? Ha habido algún grupo como el Grupo 2 y el Grupo 3 Que han estado más igualados, pero en el Grupo 1 el Ferrol Pues fíjate, con un equipo descendido La última jornada y pierde el liderato Eso quiere decir que estamos todos muy igualados Que todos llegamos bastante justos al final Y lo que te digo, que el playoff va a ser muy ajustado para todos Se va a decir en detalle, que es un tópico que se dice Pero creo que es la realidad Es que el fútbol, solo fútbol Es que solo fútbol nunca es solo fútbol El fútbol engorda muchas cosas Hay muchos grupos de gente detrás de cada equipo De trabajo, de jornadas, de circunstancias que van cambiando Y al final, es muy largo Y al final, pues hay gente que se puede cansar Gente que llega mejor al final Circunstancias, momentos, partidos, que veces ganas, que no ganas Y pasa eso, hay que asumirlo como tal Y bueno, hay que hacerlo como sabemos que es Sí, yo tuve la suerte de ver al Murcia ascender En mi campo, en el campo del Lugo Tiramos primeros Y fíjate, pues el fútbol Creo que toda temporada perdimos un partido en casa Y fue el último contra Alcoyano Pues nosotros jugamos la primera eliminatoria de campeones contra el Murcia No subimos, subió en Murcia Y luego contra el Alcoyano, en la final Tampoco subimos Y bueno, fue muy cruel Fue una temporada preciosa Pero al final fue cruel Y bueno, en Murcia pues se llevó la alegría Y nosotros pues, pues bueno, por la tristeza Que a veces pasa muchas veces en el fútbol Si estuvieramos en segunda división diríamos que no Diríamos que es muy larga también Bueno, sabemos todos lo que es cada categoría Competir es muy difícil en todas las categorías Y bueno, he jugado a players de todo tipo He jugado liguilla, cuando era liguilla antes He jugado, he subido, no he subido Me ha pasado de todo Y es muy complicado Se diferencian las cosas por detalles muy pequeños Tanto en primera división Como en segunda, como en segunda B Hay que adaptarse y competir Prefiero las eliminatorias Prefiero las eliminatorias Porque bueno, son más bonitas para jugar Creo que es más justo para el campeón Y más bonito para el espectador Sí, es evidente que algo de daño ha hecho Todo lo que ha pasado Que no vamos a entrar ahora a valorar Pero sí que es verdad que ha habido Pues circunstancias adversas Que bueno, que han sido como han sido Que es la competición, que es el fútbol Que es lo que pasa en todos los equipos Todos los años Pero bueno, que tú dices Ahora viene el playoff Y eso es ilusión para todo el mundo Y el que no es ilusión de con un playoff Por delante en el Real Murcia Pues no creo que le guste mucho el fútbol Yo creo que al equipo Al que tengo la suerte de pertenecer Le gusta mucho el fútbol Al grupo que tenemos Este es un grupo muy unido Con mucha ilusión Con gente joven Que tiene mucha hambre Y yo les veo muy bien Les veo que han cambiado el chip Que tienen ganas de competir otra vez A su mejor nivel Y que lo van a conseguir Yo por ejemplo a Gorka Le veía jugar en San Mamés Cuando yo era el chaval Entonces imagínate Lo que tiene que ser para mí Compartir vestuario con él ¿No? Sí, sí, la verdad Que me hizo ilusión Me hizo ilusión Sí, está bien Eso quiere decir que ya es el mayor ¿No? Que ver compañeros que han sido Ventes con pelotas tuyos Y tal Pues bueno, te haces mayor Pero bueno, mejor haces el mayor así Que no de otra forma Ha sido el primer año que me he sentido así Un poco más mayor ¿No? Porque el año pasado había gente más mayor Y muy bien Porque bueno, es un vestuario muy joven Muy alegre Con gente como Fíjate Isi Que son personajes Que te alegran el día a día ¿No? Que te hacen venir con ilusión a entrenar Pues Sergio Pues bueno Hablaría de todos Somos un grupo muy unido Cuando Isi me lo decía Pensaba que eran bromas Pero bueno, ya que lo hice públicamente Pues le agradezco Y nada Encantado de pertenecerle a este grupo Pero sobre todo Frank Moreno y Volca Creo que Hombre No es el recorrido que tengo yo Que llevo dos días aquí en En el Murcia En la segunda B Que ellos que han estado en segunda A Incluso en primera división Entonces pues sabrán más que yo Entonces me gusta escucharlos Me gusta cuando da Cuando habla al míster Que ellos dan su opinión Pues me gusta escucharlos Pues me gusta escucharlos Ver lo que dicen Creo que no Pero a veces Cuando he estado en las conversaciones Me di cuenta que sin querer Voy repitiendo cosas que me han dicho a mí Cuando era más joven Y que decía Este no tiene ni idea Que hice este y yo Y pienso que igual pensará en eso de mí Pero bueno Intento no ser muy pesado Sí que tengo más experiencia que ellos Pero no quiere decir nada más Eso tampoco quiere decir que tenga la razón No, es muy diferente Me acuerdo cuando jugué el primero Que tenía 21 Pues no da mucha importancia Estás jugando en un filial Esto pues Me ha pasado normal Cuando ya Paras en el fútbol Y ves que el fútbol no es siempre ganar Que casi nunca es ganar Que es pocas veces de ganar Objetivos Cumplir objetivos Ves que Hay que ilusionarse Hay que disfrutarlo Y más cuando cumples una edad Que dices Bueno, pues nunca sabes Cuando se va a acabar Esperemos que quede mucho Pero ya ves que Las victorias cada vez son Son más complicadas de conseguir Y hay que pelear mucho Y bueno Creo que tengo mucha ilusión por eso Porque al final Un play-off con este grupo de gente Y intento hacérselo ver Que hay que disfrutarlo Porque no siempre pasa Pues me ha sorprendido Me ha sorprendido para bien Porque bueno Desde lejos yo veía Y la gente En Murcia es un gigante En segunda Por supuesto Y en segunda división Es un gigante Yo siempre que juego con tal Murcia en un equipo Por subida primera O un equipo con Con presupuesto alto Un estadio enorme Que es maravilloso Y he llegado aquí Me he encontrado Con más familiar No sé si por la categoría O por los cambios que ha habido Y me he encontrado Muy a gusto Muy cómodo Y la verdad que mucho más a gusto Que lo que pensaba Que iba a estar desde el principio Porque la acogida Fue muy buena Y veo eso Que es todo más familiar Y yo creo que ha sido más fácil Sí, porque encima Aquí siempre ha sido para bien Yo no sé si por mi físico O por lo que sea Siempre he sido muy reconocido Hace muchos años Y bueno, no siempre ha sido para bien Hay que soportarlo también Cuando no es para bien Pero cuando no es para bien Hay que agradecerlo Y aquí toda la gente Se ha gustado conmigo Desde el primero hasta el último Ha sido para ayudar Y me he sentido muy bien desde el principio Con el pie No, no escucho cuando suena Pero tengo grabado El remate que hizo el palo Contra la red Ese sí sonó Sí Estadísimo Pues veo mucho fútbol Muchísimo fútbol Y series Básicamente fútbol y series Informativo Casa Sí, pero importante decir No cuando toca Cerveza No sé si Rafa Uno de estos me lo dice Que pongo la cara como él Pues no sé Que nos pareceremos en algo No lo sé No lo sé La verdad que estoy tanto tiempo con él Que al final Todo se entregará Pero bueno No sé si es bueno o malo eso No lo sé No lo sé